Música Música Sé que nadie me quiere Solo con el pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Música Si he venido a este mundo Es pa' sufrir No puede encontrar La dicha en la mujer Si me besan y me entregan Su querer Se me aleja Para ser mi un impedido Vivo tomando Porque trago Y bajo ser lindo El sabor Me puede causar la muerte Si el mar se confiere Quieren aguardiente Quieren aguardar Para morir Y borracho Y borracho Y borracho Estados Unidos Y borracho Y borracho Se me aleja Y lugar Y borracho Mi bruto Y borracho Que más Música Sube que nadie me quiere Solo con el pensamiento No tanto sufrimiento, si cualquiera se mueve